Parece que a muchos nos importa demasiado lo que los demás opinen de nosotros. Antes que hubiera redes sociales, estábamos al pendiente de qué se decía, cuáles eran los rumores sobre nosotros, y nos avecindábamos a los más chismosos para que nos pusieran al día de qué se decía sobre nosotros, cuál era la opinión de la gente sobre lo que hacíamos o sobre nuestro aspecto. Hoy que existen las redes sociales, ¡boom! Pues ahí han encontrado esa mina de oro, todos los que viven de su imagen, de los que necesitan de la opinión de otros para sentirse bien. Es increíble lo que hoy hacen con tal de encontrar algo de aprobación, con tal de simplemente llamar la atención. Haciendo videos, fotos de lo más extravagante, algunos haciendo cosas admirables y buenas, otras cosas de planos ridículas y vergonzosas, pero el chiste es encontrar likes. Y últimamente esto ha encontrado nuevos matices con eso de que hay reacciones. Ya no simplemente me gusta, sino ya un corazoncito para decir que me encanta, o una carita para decir me entristece o me enoja. Los comentarios que ponen, que pueden ser desde felicitaciones, aportaciones, pero también ya existe mucho ese fenómeno de los llamados haters, de los que te echan hate, o sea que te desaprueban, te ofenden, que con razones muy agresivas te linchan mediáticamente. Y claro, esto a muchos les perturba, les roba la paz, porque están muy al pendiente de lo que los demás dicen. Y cuando tienes a alguien en contra tuya, parece que eso te hace perder la armonía. O cuando no tienes la suficiente aprobación, aceptación de los demás, parece que ahí se desmorona tu mundo y tanto sienten que su vida no vale nada. Aprendamos de Jesús que hoy en el Evangelio realiza un milagro. Cura a un hombre poseído por un espíritu que lo mantenía mudo. Con gran muestra de poder divino, libera a este hombre de la opresión del demonio. Pero, pues, sorprendentemente, aquel demonio mudo hizo que se liberara un demonio chismoso, hablante. Porque la gente empezó a hablar, a opinar. Unos a favor, otros en contra. Empezaron unos a decir, nunca habíamos visto cosa igual en Israel. Admirados, aprobando lo que hizo Jesús. Pero, claro, los fariseos, no pudiendo negar la evidencia del poder de Cristo, pues, tienen que encontrarle una mala razón. Ah, sí, lo hace con el poder, pero con el poder del príncipe de los demonios. Expulsa al demonio con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Pues, claro, hasta el demonio tiene poder. Bueno, Jesús tiene quien lo apruebe. Diríamos, tiene sus fans y tiene sus haters. ¿A quién le iba a hacer caso? Enseguida, no se hace ningún comentario al respecto. Simplemente se dice que Jesús siguió recorriendo pueblos y caceríos, anunciando la buena nueva, predicando el reino de Dios y sanando toda enfermedad y dolencia. Compadeciéndose de aquellas multitudes que parecían como ovejas sin pastor. Jesús actúa, Jesús simplemente hace. No importa si lo aprueban, si lo aplauden o lo desaprueban y lo critican. Lo que Él vino a hacer, eso es independientemente de lo que opinen los demás. Y es que hay que hacer una distinción muy importante. Distinción entre la conciencia y la reputación. La conciencia es lo que tú sabes de ti mismo. La conciencia es aquello que está en tus intenciones. Es la integridad de hacer bien las cosas, aunque nadie te esté viendo, aunque no recibas reconocimiento ni recompensa por ello. La reputación, en cambio, es lo que los demás piensan de ti, lo que los demás opinan o perciben de ti. Digamos, es tu imagen, es la fachada, es el maquillaje, es la pantalla. La conciencia depende de ti. ¿Y de qué crees que nos va a pedir cuentas Dios? ¿De las opiniones de los demás? Él se va a revisar los comentarios de las redes sociales o va a andar preguntando a la gente, oye, ¿y tú qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Lo apruebas? ¿Lo desapruebas? Dios ve nuestro interior, nuestra conciencia, nuestra rectitud de intención. La reputación es lo que los demás piensan de ti y ese no es tu problema. Los demás pueden decir lo que quieran. Y si tú tienes la conciencia tranquila, aunque los demás te desaprueben, pues como dijera Don Quijote a Sancho Panza, sigamos avanzando, Sancho, y dejemos que los perros ladren. De veras, ¿y tú? ¿Qué te esmeras en construir más? ¿Una recta conciencia o una reputación que sea buena a los ojos de los demás, aunque por dentro estés vacío o lleno de podredumbre? ¿Qué es lo que más importa para ti? ¿Reputación o conciencia? Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.